hola a todas y a todos hoy os traigo un tutorial de hilos, he estado mirando por internet bueno un tutorial, estos son hilos de la tienda IBDAX, os dejaré por aquí los nombres de la tienda, tanto la página web también dejaré la página web y los hilos también por si queréis coger la colección y qué más y creo que tenéis también un 3% de descuento a todos los productos que escojáis de la tienda, os dejáis también por ahí el código del 3% de descuento, estará salido por la pantalla también pero lo dejaré en la cajita también y quería hablaros un poco de los hilos estos, la verdad que son suaves, están muy bien los hilos, me gustan, no viene con lanita como dije la otra vez porque la otra vez se ve que cogí uno que tenía por aquí como un poquito de lanita pero esto no tiene lanita, por lo menos yo, porque ya lo he utilizado eh, he estado utilizando, ahora os enseñaré lo que he estado haciendo, pero antes de nada vamos a hablar un poquito de estos, he estado buscando estos 4 por internet de la marca DMC, para ver si coincidían tanto la numeración como el color de los 4 estos os voy a ir sacando uno por uno y os dejaré por un ladito una foto y comparáis vosotras, no sé si lo dejaré, no sé si, a ver, si se ve bien por este lado, mirad, esta es la numeración, no sé si se enfoca bien no sé si, que parece que no se ve bien, verdad, este es el 956 eh, os dejaré por aquí la foto de DMC, el original y creo que el color coincide este es el 955, es un verde, veis os dejaré por ahí también la foto del color de DMC y así vosotras también podéis opinar pero con respeto, hombre mirad, aquí tenemos otro os dejaré por aquí también otra foto de la misma numeración pero ya sabéis este es un poco un vídeo diferente, vale y este es el 891 y os dejaré por aquí una foto del DMC pues he estado así observando por internet y eso, y para mí, si coinciden los colores más o menos, no son los mismos no podemos decir que son iguales porque no son DMC, realmente pero si coincide con el tono y la numeración más o menos porque si lo habéis visto cuando he ido sacando uno por uno si he puesto la foto más o menos coinciden con el tono y la numeración que para hacer proyectos está muy bien a mí me gusta a mí me gusta, yo estoy utilizando para hacer un proyecto realmente que ahora veremos el proyecto que estoy realizando con estos hilos y la verdad que me gustan porque son suaves y me gustan no son los únicos que he tocado he tocado más veis lo único que eso que me he fijado en cuatro porque si tengo que estar sacándolos todos nos tiramos aquí varias horas y yo como me enrollo tanto pues nos tiramos aquí todo el día esperadlo porque se ha enganchado aquí algo vale pues nada, por eso que yo pienso que la numeración uy si están apegados la numeración si coincide el tono del color de los hilos también coincide más o menos aunque a lo mejor hay algunos que tengan un poquito el tono un poco más apagado o un poquito más subido pero coinciden coinciden y para hacer sales o proyecta así pequeñico en grupo como lo estamos haciendo en muchos grupos está muy bien mira el 816 por aquí yo he ido mirando también y sacando no lo he sacado todo porque luego para meterlo me cuesta mira mira 869 este está chulísimo de esto no tengo fotos solo he sacado esos cuatro mira que verde el 890 ya no sé si este si tenéis vosotras el DMC podéis comparar este verde con el DMC pero este es precioso me gusta este verde mira tiene hasta brillito que me gusta bordar con esto está muy bien me gusta este es el 926 a ver lo que hay más por alto que podamos tratar mira tenemos aquí un azul mira qué chulo 820 y mira qué azul más chulo madre mía qué chulo bueno no lo saco más porque así me enrolla aquí con los oídos empieza a estar sacando 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 y al final no hago el vídeo bueno yo lo he estado haciendo con este proyecto que os dejaré por aquí una foto del proyecto que estoy haciendo vale y os digo que me ha gustado mucho utilizar los hilos realmente porque mirad qué chulo ya ya viendo esto sabéis qué proyecto estoy ya haciendo este es de un sal de Facebook que lo lleva Olaya y Esther y Celia ya lo empecé quise probar los hilos y lo he probado sí me falta aquí darle la vuelta a las medias puntadas esas pero tiempo a tiempo yo quería solamente probar he probado tanto el rojo como el gris y el blanco si lo estaréis viendo por aquí veis he querido probar y aquí en las cruces me faltaría esos dos puntitos rojos pero mira ve en este se te ha hecho me faltaría el puntito rojo ese pero bueno que no pasa nada eso lo hago yo en un momento solo quería enseñaros cómo quedan las cruces con esos hilos y quedan muy bien la verdad que me gustan son suave a la hora de bordar no se enredan ni nada de eso y nada que me ha gustado mucho y voy a seguir bordándolo con estos hilos porque me han gustado ya os iré enseñando los avances de esta semana vale de los números que estoy utilizando aquí ahora mismo no lo tengo tengo sin uy mira por detrás por si venía algo eh los hilos que estoy utilizando es del gráfico aquí no tengo los hilos porque como estuve cosiendo como lo estáis viendo lo puse aquí y lo estoy bordando me trae solamente el bordado pero lo estoy haciendo con el número blanco blanco total el 317 y el 321 con esos tres colores que estoy bordando el sal pues como ya tenía la colección se suponía que venía eso y lo estuve buscando y lo encontré y lo estoy bordando y lo estoy bordando con esos colores y la verdad que me está gustando mucho lo mismo sale algún borda conmigo aunque iba a 0-1 pero con todo esto de la fiesta y navidad y todo pues vamos un poco a deprisa de todo así que a ver si puedo hacerlo esta semana y os hago un poquito en borda conmigo también tendréis sorpresa esta semana porque he terminado otro ya lo veréis bueno he terminado casi dos así que esta semana ya tenemos algo de sorpresa de proyectos terminados porque ya he terminado dos casi hay uno que lo tengo medio medio que ya el punto lineal y ya está el otro sí y nada aquí os dejo os habrá salido la tienda la página web por aquí os habrá os dejaré todo en la cajita de descripción tanto los enlaces de los hilos como a la página web espero que os haya gustado a mí me ha gustado los hilos y yo para lo que los quiero que para hacer sale para pues si me falta hombre para los que no sé yo si serían los mismos tonos eso tendría que comprobarlo no lo he comprobado solo he mirado que coincidan con los de dmc más o menos la tintada y si coincide más o menos a mí si me ha gustado he estado viendo y si me ha gustado y y como he dicho he bordado para para enseñaros y nada ya nos vemos en el próximo vídeo chao